¿Qué le echó el primero? El mencí ¿El oscuro qué es? Que se llama Mencí Mencí después se siguió ¿Y acá lo has comprado? Dame sal ¿Quién es de Perú? Ahora va La canela china La canela china ¿La qué? Canela china Fíjate papi para que tú veas La canela china Ahí queda Eso nomás le echamos ¿Qué es esto tío? Canela china Ahora el pisco Puro de uva Pisco Puro de uva Pisco Esta la sal es que cuesta Yo mido por ejemplo 6 cucharadas de sal Ahora aquí como mido Con esta salsita Huele feo Huele feo Con picharas grandes Ah si ¿Quieres tío picharas? Quiero sentar Todo ¿Más? ¿Qué cosa era? Sal Me echa bastante Un poco Bastante El ginomoto Tiene bastante 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 ¿Qué es? ¿Ayer? ¿Vamos a ir? ¿Muy bien? ¿Está trabajando con? Mira los tamales Unos tamales almadureños ¿Qué es? ¿Están de sal? Es bastante sándwiches Como uno encontraba peruano Mi amigo y amigo Se estira para coser al pavo Ahí viene el pavo ¿Vieron el Mr. Bean del pavo? Mr. Bean ¿Vieron? Mr. Bean... Mr. Bean está simbíííí. Mr. Bean atrás es de lo que yo tengo de ésta. Mr. Bean, ¿qué está haciendo模él? Mr. Bean está tomando vino.... Mr. Bean ¿El azúcar? Mr. Bean es el azúcar de vino. Mr. Bean Tyr This is why not let us make Pizza and healthy food beer? ¿Está de cirujano, tío? ¿Está de cirujano? ¿Qué tal si no traigo esta aguja? ¿Cuándo se van a Perú? ¿15? ¿14? ¿14? ¿14? ¿16? ¿16 de la mañana? ¿Y de a menos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora revisan todo y se demora un año. ¿Cómo se llama Minchi? ¿Cómo se llama Minchi? ¿Cómo se llama Minchi? ¿Se llama Menzi? Menzi El pasado fue a las 3 de la mañana y ya estaba una sola. Papi, aquí te hicieron el avión con una pierna. ¿Te matas la pierna? ¿Sí puede? Mírame, una pierna me ha dicho el avión y el pavo ha salido cojo. ¿Se metiste? ¿Se metiste? No, una mano no es la pierna. Se entró. Se entró. ¿Quieres locar el gato? ¿Tío? El gato se cogió la pierna. ¡El gato se cogió la pierna! Me he hecho reír porque le ha tocado la pierna del pavo cojo. El pavo que es la pierna, ¿no? Es el pavo que vimos, creo. No me he dado cuenta porque está trabajando. Lo he dejado en mi cuenta, si no, ya lo cambió. Me ha robado mi pierna, yo le voy a decir. Pero no lo venden por kilo. Ahí está el pavo de superteste por su pavo cojo que ha comprado. Don Augusto acaba de preparar el pavo. Ya está listo para ponerlo al horno. El de cañete se queda en el pavo. Aquí los cañetes. A ver qué tal está, no sé, no puedo probar. Don Augusto está descansando ahí ahora. Después de un trabajo. Oh, tío, tú lo limpias, ¿no? Después, todo lo que está dentro, tú lo lavas de nuevo, ¿no? El pavo cojo. El pavo cojo. Y ahí está. Ay, qué pavo. Ago estoy probando un vino canadiense. Está rico. No está bueno. ¿Qué tal está? Más o menos para pasar, pasa o no pasa. Te voy a hacer una operación que le quito a mi la pierna. El tío se le ha comido la pierna, creo. Un pavo diabético. No, no. Le han sacado una pierna. Yo un día, el que me ha mandado orleír, doce pavos. Doce. A un aniversario de un equipo. Y nos cojo una, nos hemos dado. Pavos de 22, 21 kilos de peso. Si no, yo hoy día hubiera ido. Pero no he tenido tiempo tampoco. ¿Tierdiendo, no? Sí, sí. Cuidado, Oscar, por favor. Espacio nomás. Acá, mejor ser. No, está bien, tía, está bien, está bien. Ya, de hecho todo alrededor, tío, yo lo voy a echar. Así, sal de adita. Ya, todas las piernas, todo para allá. Mira cómo se encobre. Para acá, la sala, la sala. Ya está bien. Me parece que te viera vivo. Ya está, la pierna, la pierna, la pierna. La pierna aquí, aquí, aquí. Listo, ya, para, 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 para. Ya está listo. Ya, enlazadora, 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 para que no moje. Ya. Ahora, saca el agua para poner la miel. Saca el agua acá. Lo saca a ti, Axel. Ya. Uy, si pesa el pavo. No pesa que no pesaba el pavo. Ese es el secreto. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, hay que ponerle agua al hirviendo. Mira, a ver cómo pesaba. Todavía está caliente, hombre. Como bien, esto. Cuando está caliente, no corre, se corre, nomás. Viste, José, hijo, aprendan. Papi, aprende. Cuando haya un amuelo, voy a dejar bastante recuerdo, a cañete, donde sea. Ya, que esté listo el horno. Apura, apura, antes que se corra la miel, antes que se corra la miel. ¿Cuánto tiempo, don Augusto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Depende, vamos a ver, pues, entre media hora nos vamos a mirar cómo va. Melhor. Claro. El horno es una, dos horas, pavo viejo, dos horas. Pichón, hora y media. Sí. Este es pichón, ¿ah? Entonces va a estar menos. ¿Lo echaste si ya o lo echaste si ya o lo echaste? Sí. ¿No? Aquí te van a sacar el pavo. Está frío, tío, está bien. Que lo pongan todos los rumen. ¿Va a borrumen? 300, tío. ¿300? Sí, ya. Se escapó. Se escapó. Muchos dos días. Perdón, perdón. Es que se ríen porque se escuchó un cuete. A él no le gusta eso, Lalo. Ah, ¿te gusta la lista? Así ve, mira, vea, algo así ve. Ahora corta ahí. Aunque está hasta hoy 24 de diciembre de 2004. Papi, ¿tú quieres la pierna? 11.47. ¿Tú qué deseas la pierna? No, no, solamente la pierna de blanquita. Pierna, padre. Se nos acerca ya la ida a nuestro terruño, que es el Perú. Nos vamos completamente agradecidos y muy contentos. Yo, mi señora esposa, Yolanda. Principalmente de mi hijo José, que hasta este momento ha sido el hombre que más se ha preocupado de este viejo y de su querida madre. Salud, tío. Salud, siempre 24. Gracias, tío. Está rico, está rico. Ahora sí, a comer. Y Anita está durmiendo porque está esperando al Papá Noel para matar. Acaba pues de subir tu vino. ¡Sécatelo! No, 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 no. Vamos a comer. Es rico, está el pavo de mi tío. Tío, te pasaste con tu pavo. Tu pavo cojo.